hola cómo están hoy les traigo unas ideas de decoración super facilísimas facilísimas y lo mejor de todo es que son con cosas que con materiales que ya tenemos en casa o sea que ya utilizamos años anteriores para decorar la idea era no gastar mucho dinero vamos a necesitar lo que son bolas vamos a necesitar también lo que es cinta para hacer moños de color que desees vamos a necesitar copas yo creo que también todas tenemos copas en casa copas de del tamaño que tú quieras vale vamos a necesitar de las las velas que quieras también tú del tamaño que quieras silicona yo tengo esta silicona puedes usar silicona caliente pero está la que yo tenía vamos a necesitar tijeras y cartulina la cartulina de color que quieras yo voy a ocupar de color rojo entonces la cartulina vamos a usar para lo siguiente vamos a poner las copas de esta forma vamos a dibujar la parte de arriba de la copa vale entonces ahora lo que tenemos que hacer es simplemente cortar estas bolitas las bolas la cantidad de bolas que se requepan a cada copa hemos cortado anteriormente vamos a pegar en la parte de arriba de las copas con esto vamos a tocar las copas lo que vamos a hacer es un moño que sea yo creo que creo que la mayoría sabemos hacer moño es verdad imagino yo que sabemos hacer moño es tan fácil como coger algo así vamos a hacer unos moñitos que no sean ni muy grandes ni muy pequeños más o menos qué sé yo por ahí así este tamaño cortar aquí nos queda más o menos de mi tamaño super fáciles hay moños muchísimos más elaborados yo sé que la mayoría sabemos hacer moños para que nos queda más o menos de mi tamaño para que nos quede un poquito más bonita la parte de abajo se había terminado en la parte de abajo lo que hacemos es cortar como lo voy y el resultado es bien bonito ¿ves? o sea el resultado de la parte de abajo queda super bien entonces así hacemos tres moños o sea o dependiendo la cantidad de copas que vayas a usar les recomiendo que amarren el moñito con este hilo dorado que tiene como un alambrito en la parte de atrás así no será más fácil atarlo a las copas entonces lo que vamos a hacer con un moño a atarlo a la copa como de esta forma entonces si es con un alambrito es mucho mejor bueno si tienes hilo solamente así pues bueno vale pero así es mejor porque mire simplemente lo pasas lo giras en la parte de atrás y ya está y te queda mucho 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 más fácil y te queda bien aunque también lo puedes pegar con con algún pegamento con bueno con silicona ¿no? pero bueno así siempre va a ser muchísimo más fácil y no tienes que esperar a que se seque de una ya queda listo entonces vamos a hacer lo mismo con las copas con todas las copas que vamos a usar vale vamos a ponerle el moñito a todos y ahora lo que vamos a hacer es ponerle las velas en la parte de arriba esta idea lo que vamos a necesitar es un jarrón cualquier jarrón que tengas en casa vamos a necesitar también bolas bolas de para el árbol en la misma silicona cinta yo voy a ocupar flores que ya tengo en casa o sea si tú quieres ocupar flores navideñas pues eso ya como te digo es autobusto pero yo voy a ocupar lo que son flores que ya tengo también voy a ocupar como una especie de chamisitas de chamisitas así doradas o como bueno este no sé como espigas o bueno no sé como es el de llamillas de chamisas creo doradas ¿vale? entonces es como para ir decorando nuestro marrón dependiendo pues como queramos decorar lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos con la bueno pero primero lo que vamos a hacer es vamos a tomar una medida de la cinta para ponerla en la parte de arriba una vez hayamos puesto la cinta yo le puse arriba y abajo le vamos a poner lo que son ya las flores que hayamos elegido a ponerle como no sé como ponerla así como en medio como para ir así decorando como para ir dándole un giro diferente a nuestro rango y ahora para darle un efecto más bonito me encantó me fascinó me parece hermosa me encantó me fascinó me parece hermosa creo que es la que más me gustó de las dos ¿ustedes qué opinan? yo creo que es una idea súper 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 original para el día de las velitas hermosa me encanta así es como queda este es el resultado final me parece que se ve súper hermoso yo la puse en la mesa de centro también se puede poner en el comedor bueno mis amores espero les haya gustado y les haya dado ideas para decorar en esta hermosa época de la navidad les mando muchísimos besos muchísimas bendiciones se me cuidan mucho y nos vemos en el siguiente vídeo adiós